La Naviera Royal Caribbean cancela sus arribos del próximo año a México. Carlos Gerard Guzmán, presidente de la Canaco en Puerto Vallarta y agente consignatario de la Royal Caribbean, comentó acerca de la decisión que a partir del próximo 16 de enero del 2011 tomó la Naviera, cancelar sus arribos a los puertos de la Ribera Mexicana, a lo que son los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta. Esta decisión obviamente afecta a la industria turística del puerto, pues aproximadamente son 52 arribos los que se cancelan. La línea naviera Royal Caribbean, efectivamente es una noticia para todos, todos los que nos estamos involucrados directamente o indirectamente en este rubro, el cemento naviero, apenas me dieron la noticia que, me habló de hecho un ejecutivo de Royal Caribbean, donde me informa, digo, me dijo una buena noticia y una mala, ¿no? La mala es de que Royal Caribbean deja de venir el DMT. ¿Qué tanto nos pega? La buena es de que lo va a hacer a partir de enero del 2011, enero del 16 de enero del 2011. Nos pega fuerte, ya que estamos hablando de la cancelación de 52 arribos. Y tomando en cuenta que es uno de los cruceros más grandes que ha llegado aquí a Vallarta, que es el mare, nos decís, con capacidad para 3.400, 3.600, 3.600, 3.000. Y bueno, pues es una mala noticia, ¿no? Muy mala, porque pues aquí los principales afectados van a ser muchísimos taxistas de la marina, tanto taxistas amarillos también, también guías de turistas, transportistas, muchísimos comerciantes, bueno, todos los comerciantes de ahí de la marina, como también comercio, restaurantes del centro de Vallarta, ¿no? Pues el hecho de que una naviera tan importante como Royal Caribbean cancele indefinidamente lo que es la reguera mexicana que consiste en Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta, pues es una noticia que lamentar. Y más cuando el Ejecutivo me dice que dejan de venir por la incertidumbre en materia de seguridad que existe en nuestro país, no en Vallarta, en nuestro país. Entonces, pues vaya, eso sí es que lamentar, porque ellos me dicen que están teniendo problemas para, están habiendo dificultades para llenar las cabinas, porque un barco es un hotel portante. Entonces, al ya no ser desrentable, para ellos pues están tomando la terrible decisión de irse a otro lado, ¿no? No hay noticia ahorita, a corto plazo, de cuándo van a regresar. Los barcos normalmente planean su itinerario con un espacio de entre dos a tres años. Entonces, si tenemos noticias de que un crucero debería venir a ver a Royal Caribbean vaya a regresar, seguramente vamos a tener noticias como el tipo de mediados del 2011 o 2012, que es cuando sabemos si Royal Caribbean regresa y en qué año. Entonces, pues este, si es una muy mala noticia para el destino y para todo México que una empresa tan importante tome esa decisión por la incertidumbre de seguridad que existe en nuestro país y por toda la mala publicidad y promoción que hay allá en Estados Unidos, ¿no? Para el diario notivallarta.com, informó Pedro Castillo.